Preguntar si la UIF ya presentó denuncia por todo este expediente donde tienen ampliamente documentadas estas operaciones que serían presuntamente con recursos de origen y lícito. Sobre Calderón en particular no hay denuncia. Apúntele bien. Y no se presentaría. Es parte de todo esto, de García Luna, si existen implicaciones. Pero nosotros no hemos presentado una denuncia porque yo planteé desde que tomé posición de que el juicio a expresidentes tenía que ser apoyado por la gente. Y en su momento presenté. Una solicitud para llevar a cabo una consulta. Lo hice para que no quedara la duda de que si el pueblo lo demandaba se iba a llevar a cabo la investigación contra los expresidentes. Se llevó a cabo la consulta y la consulta no fue vinculatoria. Si resulta, a partir de toda esta investigación, sobre todo lo relacionado con García Luna, de que hay una vinculación, que si él sabía, lo que se ha habido sosteniendo. Seguramente sabía, presidente. No se puede advertir que no sabía. Yo soy más escéptico en esto o pienso más en lo estructural. De lo que no tengo duda es que Calderón tiene un pensamiento autoritario. Lo otro, no tengo todos los elementos.